Cuba Información Estados Unidos trata de imponer a los países de la Unión Europea la compra de su gas extraído mediante fracking. Pero el fracking, además de una bomba medioambiental, es una forma de producción muy costosa. Y el transporte en barco del gas estadounidense a Europa también. El gas de Rusia es un competidor mucho más barato y eficiente que Donald Trump trata de doblegar mediante prohibiciones, amenazas y sanciones. Por ejemplo, contrató de empresa que participe en el gasoducto Nord Stream 2 que conectará Rusia con Alemania por el mar Báltico y se espera duplique los envíos de gas natural ruso. Las sanciones de Estados Unidos también trataron sin éxito de impedir la instalación del Trust Stream, un goleoducto ruso-turco por el Mar Negro ya inaugurado. En diciembre, Rusia y China pusieron en marcha otra enorme instalación, el gasoducto Fuerza de Siberia dentro de la estrategia económica conjunta de ambos países. Mientras, la administración Trump continúa sin éxito con su intento de doblegar al mundo por la fuerza, algo que a futuro pasará factura a Estados Unidos en sus relaciones diplomáticas. Una derrota, por cierto, de la que no nos habla la propaganda mediática occidental.